Hoy amanecí pensando en ti, tu lengua con la mía la sentí Dicen que no es normal, pero me da igual, yo sé lo que siento cuando me das un beso Dicen que no es normal, dicen que yo estoy mal, yo sé lo que siento, lo que siento En el amor no es ley, y deja que nos miren si quieren No importa lo que digan, como que a la recibir La la lirarado, la la lirarado, la la lirarado La la dirarado, la 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 lirarado, la la lirarado La la dirarado, la la lirarada Prendemos un bloney, mas milenicovoni De fondo denotronica, esa adomena es iconic Un beso, un bully, escondidas de la poly En el cloflame, los stories, te juzgaste con el boli Vete, concédeme otra vez, vete En la esquina y en la cama romperte Espero que cuando te llames conteste Ya mochina, vaya un paso Los pensamientos crecen Tú gritándome más, con las piernas para atrás Ella es mía, ella es mía Van, 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 van Ya se mata en las dos, la luna se quedó Se quita de los dos, ya la metí con todo Ya la metí con todo Van, 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 van Ya se mata en las dos, la luna se quedó Se quita de los dos, ya lo metí con todo No olvidemos reloj, oh, oh Hey, en el amor de ley Y deja que nos miren si quieres No matter what we do, no matter what we say No importa lo que digan, yo te besaré otra vez Otra vez, otra vez Bésame otra vez Otra vez, otra vez Lo que quiero es besos en la espalda Touch, 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 bajo la muñefalda Quítamela, I'm a high-class lover Undercover, no te pienso, oh, what's this from? I know you, I'm high enough Sabes que yo soy la única que puede hacerte cosas mágicas Hey, en el amor de ley Y deja que nos miren si quieres No matter what we do, no matter what we say No importa lo que digan, yo te besaré otra vez Otra vez Otra vez Bésame otra vez Otra vez Otra vez Bésame otra vez